Yo, no, tú. ¿Por qué no batean en este inning tampoco? Lo ha hecho para el de ver, es verdad, es verdad. Sí, valores que hay que batean. Se han bateado. Es reincidente ya en ese caso. ¿Y para qué tú le haces caso? Mamá huevo. Porque son muy difícil.